Jesús, siempre, siempre, sin cura, nació, su tierna cabeza, enero durmió, los astros brillando, prestaban su luz, al niño dormido, pequeño Jesús, los bueyes ramaron, y él despertó, mas Cristo fue bueno, y nunca lloró, te amo, oh Cristo, y mírame, sí, aquí en mi cuna, pensando en ti. Te pido Jesús que me guardes a mí, amándome siempre como te amo a ti, a todos los niños, da tu bendición, y haznos más dignos de tu gran mansión.